¡Oh señor mío, derrama tus bendiciones! Al grupo original de Víctor Guzmán Con el corazón adolorido que se escapa a su destino Ese amor que fue promesas por no saber y competir Nunca olvides la promesa que se hicieron ante Dios De quererse y amarse, sean fieles al Señor Sean fieles al Señor Para Eduardo y Yamagos Guzmán Para todos mis hermanos que reclaman su libertad Es el grupo original Me ha condenado en esas cuatro paredes Sonidos, yo le decía, pero nadie me escuchaba Aquel hombre más valiente Llora y llora por su libertad Con tus amigos y familiares Cuando más los necesitaba Si he comido, si he dormido Nadie sabe de mi vida Segundos, minutos y horas Solo pienso en mi libertad Si he comido, si he dormido Nadie sabe de mi vida Y hay meses y dos años Solo pienso en mi libertad Yo no tengo a nadie Solo vivo y sin consuelo Yo no tengo a nadie Solo tengo consuelo Solo soy y solo vivo Solo soy y solo vivo Solo soy y solo vivo Y ahora solo me queda Tomar y tomar Hasta que se me acabe Mi vida es cruel Mi vida es cruel Mi vida es cruel Mi vida es cruel Y ahora solo me queda amar y tomar hasta que se me acabe mi vida tan cruel Y ahora solo me queda amar y tomar hasta que se me acabe mi vida tan cruel